No me naciendo, por favor. Gracias. Gracias por venir. ¿No sabe cuánto me alegra tener a todos ustedes aquí? Después del zafarrancho que se armó en la boda del Víctor con la Mónica. Taca, amigo, que siguen confiando en mí. Pero, pues, bueno, aquí estamos, ¿verdad? Aquí a los compas les queda muy claro que una cosa es el Víctor y otra cosa muy diferente de nosotros. Pues sí, y también creo que todos los que estamos aquí estamos en contra de todas las pendejas. ¿Qué está haciendo el Víctor en nuestro país? ¿Sí o no? Porque hasta en este negocio hay reglas no escritas. La verdad no está bien lo que está haciendo el Víctor. Ustedes saben que yo ya voy de salida en este negocio y también saben todo lo que he hecho para que estemos en Santa Paz. Y todos sabemos quién está detrás de todo esto para hacerse el líder de lo que ahora llaman la nueva generación. ¿No mames? En la que estamos hasta los tanates. Exactamente. Se acabó la honorabilidad y respeto a las familias, ¿no? Hasta la palabra valió madres. Que era lo único que teníamos. Y por eso los invité, señores. Yo no puedo retirarme dejando el país hecho mierda por culpa de alguien que es de mi propia sangre. Y, pues, me duele, me siento responsable. Tenemos que unirnos en contra de los pin... de los cruzados para frenar la prostitución, la piratería, la trata de blanca, los secuestros, respetar las reglas de nuestro negocio, los códigos de la vieja guardia, señores, ¿se acuerdan? Qué bonito era antes. Ya valió madres. ¡Ismael! ¿Dónde terminas? Sí. El billete. ¡Órale! Ahí les van, tres millones de los verdes. Es mi aportación para que financiemos la guerra contra esos cab... ¿Cómo la béisbol? ¿Quién se anima? ¿Son de verdad? ¿Son de verdad? Ja, ja, ja. Ciudades como Tecomán, Manzanillo, Acapulco, Iguala, Zamora, todas se están yendo a la chinga. Y en el mismo DF ya no se trata de una guerra de cárteles, sino del ciudadano común que tiene que estar siempre bien trucha, con miedo, por culpa de esos pen... El Víctor es tu sobrino. ¿Ya intentaste platicar con él? Ey, pero mira, compa, el que caza no amenaza. Es decir, el pen dice lo que va a hacer. Y al Víctor hay que ponerlo en su lugar, hay que darle un pico coscorrón para que se alivian el moco. Hasta un atentado contra el presidente de la República le tuvo que cebar, mi jefe. Yo también ya me quiero retirar. Tienes razón, Aurelio. Conmigo cuentas. Para podernos retirar en paz, hay que limpiar bien la casa. Así es. Allá vieron el billete. Esa es mi parte para empezar. Pero lo que quieran aportar para esta guerra se lo pueden dejar al Dalvio, ¿eh? Ya después que cada quien haga lo que se le dé su regalada gana. Bueno, entonces ya se armó la machaca, ahora nada más faltan los hue... Entonces, ¿qué? ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Sí, claro. Arre. Y no hace falta que se los diga. Estos son tratos de sangre. Y pues ya sabes lo que pasa cuando se rompe, ¿verdad? A mí ya saben dónde encontrarme. Pa' las armas y pa' la feria. Nada más póngase truchas con el Víctor. Remañoso el cabrón. No es nada, pende... ¿eh? Ahora sí, pues, a disfrutar de la fiesta, que pa' eso la hice.